Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Bueno chicas, el día de hoy les traigo este video, este look, que es un look en colaboración con Yamilet Doll y con muchas chicas que están participando. Bueno, este colaborativo consta en hacer un look inspirado en una flor y pues bueno, esta fue la flor en la que yo me inspiré para hacer este look. Puse los colores de esa flor, lo que es en mis párpados y pues bueno, este fue mi resultado. Espero y les agrade. Abajito en la cajita de información les voy a estar dejando todos los links de todas las chicas que están participando en este colaborativo para que vayan y chequen sus videos y se suscriban a sus canales. Y si aún ustedes no se han suscrito a mi canal, bueno pues que esperan, las invito a que se suscriban a mi canal. Y pues bueno, chau chau, les mando muchos besos y las invito a que se queden al tutorial para ver cómo llegué a este look. Que Diosito me las bendiga chicas, hasta la próxima. Como base estaré aplicando este Jumbo de NYX. Aplicaré en todo mi párpado móvil y voy a difuminar con mi dedo muy bien. Estaré utilizando mi paleta Space Allocation de BH Cosmetics. Y el primer color que voy a aplicar va a ser este. Y este color lo voy a aplicar lo que es en la esquina de mi párpado móvil. Levantándolo un poco para arriba. Y lo voy a estar jalando hasta el centro de la cuenca de mi párpado. Ya que tengo este color aplicado, utilizaré una brocha de difuminar como esta delgadita. Y de la misma paleta, estaré aplicando lo que es este color. Lo que es el color café. Y lo mezclaré un poquito con el color negro. Y este color lo estaré concentrando lo que es en la mera esquina de mi párpado. Y lo iré jalando hasta lo que es en medio de mi cuenca. De esta manera. Y lo iré difuminando poco a poquito para que con la línea de donde queda el color marcado se vaya perdiendo con el rosado. Después que ya tengo este color aplicado allí y difuminado. Tomaré la brochita del principio, la que tomé al principio y volveré a utilizar el mismo color rosado que es este. Y ese color lo aplicaré abajito de donde apliqué el color café. Solamente hasta la mitad de mi párpado. Después que ya tengo el color rosado allí en mi párpado, agarraré una brochita angular para aplicar color también. Y voy a estar aplicando lo que es este color. Este color lo voy a estar aplicando cerca a mi lagrimal. En la otra mitad que dejamos libre de mi párpado móvil. Así de esta manera. Después que ya tengo este color aplicado allí, tomaré una brochita de difuminar. Y con esta brochita daré luz al hueso de mi ceja. Y voy a estar utilizando este color que es el mismo color que utilicé en la otra parte de mi párpado. Y aplicaré en el hueso de mi ceja, difuminando al mismo tiempo el color rosa que tengo abajo. Después que ya apliqué el color blanco arriba, lo que es en el hueso de mi ceja. Ahora voy a aplicar un poquito de mi Jumbo de NYX. Aplicaré en lo que es abajo de mi línea de agua. Así de esta manera. Y lo difuminaré un poquito con mi dedo. Después que ya he difuminado el Jumbo de NYX que apliqué lo que es abajo en mi línea de agua. Utilizaré esta paleta que es Take Me to Brazil de BH Cosmetics. Y de esa paleta estaré utilizando este color. Que es un amarillo así muy fuerte, muy bonito. Y eso lo voy a aplicar con una brochita así como esta. Ese color lo voy a estar aplicando lo que es abajo de mi línea de agua, muy pegadito a mis pestañas inferiores. Jalándolo un poquito hacia arriba. Así de esta manera. Y solamente voy a llegar a lo que es la mitad, la mitad de mi párpado inferior. Después que ya terminé de aplicar el color amarillo bajo mi línea de agua. Ahora voy a utilizar una brochita igual pero limpia. Y voy a estar utilizando los colores de la primera paleta de la de Special Location. Voy a utilizar este color. Y lo voy a mezclar un poquito con el color negro. Porque el color marrón que les estoy mostrando está muy claro. Entonces quiero que el color esté más consistente. Y los voy a mezclar y los voy a aplicar lo que es en la otra parte de mi línea de agua. Bajo mi línea de agua. No adentro sino bajo mi línea de agua. Y lo que voy a hacer es que voy a unir los colores, el amarillo con el café. Así de esta manera. Ya que he terminado de aplicar ese color. Ahora lo que voy a hacer es que voy a delinear lo que es mi línea de agua. Y voy a estar utilizando mi lápiz perversión de Urban Decay. Ahora lo que voy a hacer es que voy a difuminar con esta brochita. Voy a difuminar el color negro que apliqué. Bien, ahora ya que tengo difuminado ese color. Lo que voy a hacer es que voy a delinear mi párpado. Y para delinear mi párpado voy a estar utilizando este delineador en líquido que es de MAC. El Super Sleek. Y voy a hacer primero lo que es el rabito desdelineado. Después voy a jalar haciendo un pequeño triangulito. Así de esta manera. Después que ya terminé de delinear mi párpado. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplicar mi pestaña postiza. Y bueno, yo voy a estar utilizando esta pestaña postiza. Y bueno, pues aplico mi pestaña postiza y regreso. Yo ya apliqué mi pestaña postiza y ahora voy a utilizar mascara. Voy a aplicar mascara lo que es en mi pestaña. Y voy a estar utilizando esta mascara de MAC. Que es un negro así muy muy intenso. Ahora voy a estar aplicando mascara en lo que es mis pestañas inferiores. Así. he aplicado pestaña ahora aplicaré en lo que es la línea de mis ojeras aplicaré este concealer de MAC aplicaré un poquito con el dedo y ahora voy a difuminar con esta brochita después que ya he difuminado ahora voy a sellar voy a sellar con esta brochita y voy a utilizar utilizando mi polvo de Bellaterra que ustedes ya saben que es el polvo que siempre utilizo para sellar después que ya he sellado esa área voy a usar mi brocha kabuki voy a dar una limpiada en mi rostro para en caso de que tenga cualquier exceso y después de eso voy a estar aplicando lo que es mi blush y yo ya contornillé mi rostro y ahora voy a utilizar este blush que es el blush de Milani y es el Bellísimo Pink o algo así es un rosa muy bonito rosa claro ya que he aplicado mi blush ahora voy a iluminar un poquito el área donde apliqué mi blush y voy a dar un poquito de iluminación en mi cara y para eso voy a estar utilizando este iluminador de Wet n Wild que es de la línea Fergie y lo voy a aplicar con esta brochita abanico voy a aplicar un poquito en donde apliqué mi rubor y ya saben que ustedes pueden iluminar en el área donde ustedes deseen y para mis labios voy a estar utilizando este labial de MAC que es el Please Me A24 y es un rosa quemado así muy muy bonito y bien chicas esta ha sido mi propuesta espero y les haya gustado abajito en la casita de información les voy a estar dejando los links de todas las chicas que están participando en este colaborativo espero recopilarlos y dejárselos lo más pronto posible para que pasen a sus canales y vayan y vean los videos de las otras chicas bueno chicas me despido les mando muchos besos que Diosito me las bendiga y nos vemos en el próximo video chao chao la chica la chica la chica Gracias.